Che, 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 saludo, saludo con ustedes MegaPi, a.k.a. The Connection Welcome to Esto Esplena Sean todos bienvenidos, estamos en Esto Esplena y continuamos con las video reacciones de la semana La siguiente es una solicitud de Charinez Pérez Nos dice, ¿por qué no le hace algunas reacciones a lo romántico? Como Lápiz Consciente con Shadow Blow Aquí abajito dejamos siempre el Instagram de Esto Esplena para que nos sigan allá En la descripción del video encontrarán el enlace al canal donde se postió Para los que no conocen puedan pasar por allá y ver el contenido También les dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio Estamos a la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de Paypal Si bien lo que hacemos les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros Se les agradece cualquier contribución No olviden darle like al video, suscríbanse al canal y toquen la campanita Para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido También un saludo a nuestros contribuyentes de la semana Sexy Lady Moda SL y a Emanuel Gómez Un saludo a todos mis dominican communities, mis lapicistas y todos ustedes que se pasan por acá siempre Thank you very much, loco Vámonos de aquí, vamos a meterle a esto de una vez, loco Bomba Crea fama in Asegurado, shadow blow lápiz consciente Yes sir Oye O sea que no creas que yo tú me tienes a mir y que amarrado, agarrado, a ellos le dicen asegurado, acá le decimos amarrado, tú sabes, no, no, loco Tú me entiendes, yo ando riéndome por acá, es un chiste, loco, yo ando en la mía, tú no me tienes a mí agarrado de nada, loco Mueve de aquí, vamos a darle un pulo para eso, un poco más comercial, un rap de su estilo, tú me entiendes que le llega un poco como dice nuestra amiga Sharinet Pérez, son esas combinaciones de rap más melo que hablan de la guiale o hablan de relaciones y esa vaina que a la guiale le gusta un poquito más, tú sabes que conectan un poquito más, you know, eso vamos a meterle a esto de una vez, again, 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 again Tú esto se fue muriendo por culpa de tu ego, y en verdad ya yo no estoy para ese juego, y síguete creyendo que me tiene asegurao, que yo lo que ando es duro burlao, ya tú no me interesas, frequea todo lo que tú quieras, no ando en esa Síguete creyendo que me tiene asegurao, que yo lo que ando es duro burlao, ya tú no me interesas, frequea todo lo que tú quieras, no ando en esa Y tú eras de que la bacana con actitud de rana, haciéndome esos bultos delante de los panas, que te pasa a mi hermano La bacana con actitud de rana ¿Qué te pasó mami? ¿Por qué tú andas en eso? Déjese de eso Frequea todo lo que tú quieras, no ando en esa Y tú eras de que la bacana con actitud de rana, haciéndome esos bultos delante de los panas, que te pasa a mi hermano Dime, estás fumando marihuana, sigue con tú loquera que yo estoy en Punta Cana Bebiendo robo Estás fumando mami, deja eso, no puedes dejar que el weed te esté poniendo así, loco, manejate Bebiendo robo y gozando, jueves de contrabando, me cansé de esa mierda, todo azarando Siempre desafiando, sin motivo celando, ya no puedes revisar mi celular, me estoy curando Eso a cualquiera, a los ojos de hombre o mujer, esa revisadora de teléfono y esa huevazón, loco Eso, pues, avivan y dejan vivir, loco Si funciona la vaina, manejense, loco ¿Para qué andan por ahí con esos traumas? Déjense de eso El hombre dice que ya nadie le está, ya está arreglado Nadie está revisándole el teléfono y jodiendo, loco Y eso cabrea a cualquiera Y a veces la relación puede ser que pudiese durar Pero ese tipo de acciones y actitudes, eso es lo que hace que la vaina se caguen Puede revisar mi celular, me estoy curando Cuando recuerdo lo panchita que tú eras Yo me esperaba por la noche en la escalera Voy a comenzar con tu maldita habladera Con tu estúpido orgullo y tu maldita celadera ¿Cuánto se identifican? ¿Cuánto se identifican? Esta canción tienen que dedicársela a su amiga tóxica A su ex tóxica A su ex celosa Dedíquensela Y la guiale también se la pueden dedicar a los manes que son así Porque hay un montón que son así también Hay un montón de manes que son así También va para ellos, loco Que lo que es Te desespera saber que bregaste mal Que tú forzabas demasiado pa' sonar Yo te lo dije que te iba de pa' chapa A mí tú eras la muñeca del juego del calamar Y síguete creyendo que me tiene asegurao Chao, un Impala Ese es como del 67, mo Ese parece un Impala 67 Dígame sí o no, loco Lo que saben Eso es como un Impala 67 Sí o qué Que yo lo que ando es duro burlao Ya tú no me interesa Frequea to' lo que tú quieras No ando en esa Síguete creyendo que me tiene asegurao Que yo lo que ando es duro burlao Ya tú no me interesa Frequea to' lo que tú quieras No ando en esa Tú tienes que estar loca Si tú crees que todavía a mí tú me das nota Va a tener que acostumbrarte a verme con otra Que a real tú no sofoca ya Sigue subiendo fotos Sigue tirando puya Que a ti te encanta el sonido Te gusta la buya A eso, a ti te gusta esa vaina Y tirada en directa Y subiendo fotos y vaina Señores Sí o no, loco Ustedes se fían en las redes sociales Y en la vaina Ustedes saben que así Ustedes saben que así Los manes están hablando en la real Lo pintaron aquí bastante bonito De una manera bastante comercialita Y el rap suena bastante bien Un buen hip hop Loco suena cool You know Sigue subiendo fotos Sigue tirando puya Que a ti te encanta el sonido Te gusta la buya Sigue tu falacia En tu mundo de mentiras Que cuando te emborraches Tú me tiras Y síguete creyendo Que me tiene asegurado Que yo lo que ando es duro burlado Y a tú no me interesa No supera, no lo supera No supera Me interesa Frequea todo lo que tú quieras No ando en esa Sigue te creyendo Que me tiene asegurado Está buena la canción, bro La cancioncita está buena Ya se terminó todavía Como cuarenta y pico de segundos Del outro Pero vamos a dejarlo correr Vamos a dejarlo correr Para ver si sale algo Que yo lo que ando es duro burlado Y a tú no me interesa Frequea todo lo que tú quieras No ando en esa Shadow blow Lápiz consciente B2K Fran Yel En el instrumental Ralby Almanzar Los mineros en la casa Los minas leña Chapo, los mineros aquí, loco Así que hay que darle su respeto A los minas Yeah, man RD en la casa Estaban haciendo la suya Este fue un buen rapsito, loco Suena muy fucking bien Y una canción nueva BK PCJ Remiñime, bizcocho, martillo Quítate el camino, mama Deja que se vayan los manes, loco Que lo que Hasta aquí llegó esto, loco Nos fuimos de aquí Vive la loco Esta canción está cool Está bastante bien, loco La idea fue buena La ejecución también El videito tranquilo Algo un poco sencillo Buena escenografía Buena cámara Tú me entiendes Nada muy muy complicado Pero creo que está bastante fucking bien Hice una video Hice una video reacción En un TVT De Shadow Blow Con Monkey Black Y aquí ya dobló con el lápiz Veo que el estilo Veo que el estilo de él realmente Si vende bastante En ese tono Así comercialito Veo que le agrega Algo aquí Porque vi que le agregó Realmente a la canción Que hizo con Monkey Black En ese clásico Y aquí en esta canción Con el lápiz Definitivamente se nota Que el estilo de él Agrega Tú viste Como que Es un poco más melódico Por supuesto Hace el contraste Y cuando uno trata De hacer estas canciones Como que Appealing O no sé Cómo se dice eso En español Como que Que le llegue más A las guiales Pues a las mujeres A la vaina Así Como que esto Le pone Ese 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 aditivo Que hace falta Yo no Como que Conecta bastante bien Así que Tengo que darle Su respect A Shadow Blow Ya estoy viendo Más o menos Cuál es el aporte En este tipo De colaboraciones También La Piconciente La lírica Bastante cool Tú me entiendes Algo sobrio Pero con el Contexto adecuado Que conecta En la situación Que están Definiendo Aquí en La lírica De la canción Y con todo Y eso También tiene Un tono Bastante alegre Bastante Un poco jocoso Tú me entiendes No burlesco Totalmente Pero bastante jocoso También Está bien La canción La canción Está muy Bien Que opinan ustedes Ustedes vieron algo Que yo no vi Escucharon algo Que yo no escuché Saben algo Que yo no sé Comentenlo aquí Abajito Den like Compartan Suscríbanse Si no se han suscrito Y si andan Por la calle Por favor Cuídense 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 Se les quiere de gratis Loco Bless Casa En Panameño Le decimos Shantin A las mujeres De cariño Mami Ya el night train Va